buenas tardes buenos días o buenas noches depende del momento en el que esté viendo este vídeo vamos a ver está saliendo un sonido ahí y tendría que estar saliendo hace tiempo que no grabo con el micrófono y ya me estaba olvidando cómo se hace pero bueno ok como ven volvió la compu ahora esto me estoy capturando de nuevo desde la webcam y estoy en este caso utilizando el micrófono usando la consola bien lo cual es bastante por lo menos para mí es bastante interesante quería comentarles básicamente que fui a buscar la computadora del servicio técnico bien en este caso la garantía funciona la máquina ya funciona y en este caso también estuve por donde voy para allá porque comenté vídeo traje esto esto es una vieja gráfica que yo tenía que es una gt 430 en este caso está modificada porque el ventilador que traía era malo no lo siguiente era una porquería bien y bueno en este caso la quise conectar a la compu pero el problema es que no tengo un cable no tengo cable para ella básicamente de momento el cable que tengo que es pga que tengo para esta máquina que no me lo detecta bien o sea no sé si es que o sea creo que supongo que está pinchado pero bueno como ven incluso hice un injerto ahí una cosa rara el cambio el coso y esto particularmente esto va conectado a la entrada ps y básicamente o en este caso la conexión de fan básicamente para el cpu bueno como está el torre tiene dos básicamente bueno bueno ya está ya mostré mi hardware bien en este caso la idea que lo quería mostrarles era básicamente era ya el otro día estuvimos hablando un poquito en básicamente en él angli gamer el último en gamer de lo que son videojuegos para adultos y cosas por estilo bien entonces particularmente vamos para allá vamos a ver una cosita bien ok vamos a esconder esto acá y vamos a esconder esto acá estoy mirando en este caso el juego que yo les decía contaba otra vez que llamas un mortal y sábado estuviste buscando un poquito más acerca del juego bien encontré con este está la página del juego bien es un juego que está disponible para tres contas para para pc para mac y para linux y también está disponible para las móviles para celular básicamente sería esto esto vamos a ver después la página un poquito y en este caso lo que tenemos en este caso sería esta es el el patrón del dar cook o sea de dc y ahí se llama él que es la persona que está a cargo de en este caso del juego básicamente su juego que ya digo es un juego que se puede jugar de forma gratuita se puede cargar en forma gratuita pero en este caso lo interesante es que tú puedes aportar al desarrollo este juego y particularmente también lo vemos aquí en la otra página es que es un juego que es comunitario básicamente o sea la gente o sea la gente puede ir dando puede ir dando opciones de que lo que quieren el juego bien pero más que más de nada para que entendamos que es el juego vamos a venir un poquito a ver la reseña de este caso de acá de página level up bien que nos dice más 18 summer time saga la visual novel de estilo occidental bien a riesgo de quedar permanentemente como calentamiento ante los ojos de la comunidad más feliz de interviews y a modo de realidio es seguir dos juegos a la suerte a suerte de reseña que hice de cloud mart ambos son juegos que encontré mientras buscaba la build más actualizada para hablarles sobre el proyecto del ex mano la venta más vamos a ver aquí particularmente nos ponen una música pues en este caso es que tiene copyright de acá la china bien me va a saltar un reclamo de la concha la madre si yo pongo pero bueno vamos a ver el summer time saga es un proyecto en patrion fundado por el ilustrador y programador darks cookie dark cookie no sea la la cocina que sería cookie o simplemente decir por como los vemos como para los que vemos sus streams me encanta eso este proyecto esto este busca crear una novela visual y un simulador de citas con aire de point and click con una intención más bien aterrizada lejos del típico mundo de fantasía presentar las nuevas visuales algo aunque fantasioso en la en las situaciones que se presentan al protagonista como en todo y su novela visual así como ciertos personajes realmente fantasiosos que aparecen a futuro que aparecerán a futuro esto yo particularmente lo decía que es como una especie de juego de citas bien que juego de citas para chicas pero suelen ser bastante naif y en este caso esto es una versión porno digamos acaso no porno pero básicamente explícito poco más bastante más explícita de un juego de citas bien no llega a ser totalmente es explícito básicamente no llega a ser no sé por lo menos es la mente visión que me da a mí no y si bien claro particularmente vamos por ese lado así como entregan productos de alta calidad de jugadores tanto en background iluminación de iluminación ilustración de personajes teoría de cantidad de contenidos teniendo ya en su beta bueno esto esto particularmente es 2006 ya sea de la versión 1.6 bien ahí por ejemplo las fotos no están básicamente mapas del juego con locaciones cerradas bien bueno gameplay este tipo de cosas apartado visual el equipo tras el juego en algunos personajes aquí tenemos por ejemplo la estética de los personajes si se fijan es como especie de una especie de captain suaza bien donde captan suaza si recuerdan hay un personaje que le cambian el pelo y hacen otro básicamente se fijan entiendo que este es el hijo de ella pero tampoco se tiene de parecer tanto y está la tía son de hermanas gemelas está la hermana de él o sea básicamente es como wow es como disney que son todos los personajes femeninos son parecidos bueno que exactamente igual bueno esto pasa pasa lo mismo pero bueno sigamos al caso es está bien está bien puede ser puede ser el hecho de que justamente los tres los cuatro personajes que más se parezcan sean de la misma familia podría ser realmente porque tienen más genética y cosas en este caso vemos que los tres las tres mujeres tienen la misma genética definitivamente no hay un par de asuntos por los cuales tienen la misma genética digamos la forma bien y este nuestro esto nuestro amigo bueno aquí estaría la profesora de yoga la madre nuestra mejor amiga bueno no profesora de yoga sino que hace yoga bueno si nos fijamos también otras otros personajes también se parecen pensamos acaso el estilo visual está interesante hay un estilo visual muy atractivo a la vista bien por lo menos las mujeres las mujeres llaman mucho la atención los hombres no tanto pero incluso estas mujeres que son más tipo femeninas muy pocas femeninas hacemos acaso como que funcionan más tipo mar y más mar y macho también tienen sus cosas un par de cosas interesantes bien las atletas también o sea básicamente esta atleta llega primero pero no porque corra más rápido se entiende no y bueno como ven está bueno está bueno es es a ver digamos esta forma es un tipo de videojuego bastante subido de tono a mí particularmente me interesó a mí interés me me gusta porque tiene un humor muy picaresco demasiado subido de tono muy fuerte tiene esto de ser bastante directo bien y bueno vamos a mirar un poquito en este caso lo que es la página la parte de los descargas bien podríamos descargar el juego desde aquí también de forma gratuita obviamente es un juego gratuito no tiene ningún tipo de restricción el juego bien el único detalle a tener en cuenta es que el juego está en inglés por defecto viene en inglés bien aquí no por ejemplo tenemos después de la media de transfer de work club o de operó y por ejemplo bueno como ven está para windows para mac para y para android y para el para windows para linux para mac y para android bien el detalle es que particularmente es que si bien podemos descargarlo de aquí bien si bien se podría descargar sin ningún problema de aquí el detalle que tiene está esta versión que esta versión está en inglés bien por lo tanto yo los voy a dar en este caso les voy a dejar aquí abajo en la descripción le voy a dejar un enlace para una ya para una descarga para que ya descarguen en español bien vamos a ver cómo se pone en español básicamente pero ya la versión que yo lo voy a dejar está subtitulada ya está con los subtítulos en español bien vamos a ver una cosa y tengo que ver una cosa primero que nada ok vamos a venir para este lado un minutito vamos a ver una cosa vamos a deshabilitar ya estoy jugando particularmente y al momento de yo hacer este de hacer este gameplay ya ya lo ya estuve o sea momentos de este vídeo yo ya hice un gameplay y lo estoy subiendo de hecho para mi canal secundario bien antes que algo de decirles básicamente bueno que se no quiere iniciar pero bueno quería comentarles básicamente quería comentarles básicamente que este juego en mi caso en mi canal de gameplay se lo voy a subir pero de forma con restricción de edad porque como es un juego para adultos que va a tener escenas fuertes va a tener además que trabaja con un humor bastante picalesco también y yo aproveché y me liberé un poquito y también en este gameplay uso un poquito de humor más tu vida tono básicamente porque como es un juego que va a estar o sea como va a estar restringido por forma de edad bien va a estar restringido si no no pasa nada bien cuando ustedes descarguen el juego si no les aparecen en español porque seguramente no le va a aparecer en español esto de aquí si lo va a aparecer porque esto ya está configurado básicamente bien para poner español simplemente tendríamos que venir aquí al tercero que sería el lenguaje y podríamos elegir entre inglés o español bien eso sería eso en sí mismo sería todo lo necesario que todo lo necesario para poner español básicamente bien por lo que nos va a poner esta versión del juego en español bien qué más que comentarles simplemente eso que yo voy a empezar a subir gameplay seguramente día por medio cada tres días voy a subir de empleo de este juego bien en mi canal secundario porque porque en este caso porque tengo un canal secundario de gameplay se produce que haga el enlace tanto del canal como de este caso de la lista de reproducción bien porque yo quiero que particularmente los gameplays que yo haga no quiero que interfieran con mi contenido habitual en este canal bien y bueno simplemente era esto era un comentarles este juego que me pareció interesante me pareció atractivo digamos de forma nunca mejor dicho en este caso y comentarles básicamente que voy a empezar a subir contenido en este caso en mi canal en mi canal secundario de gameplays voy a subir está este juego y seguramente voy a retomar si puedo el de también el crono trigger y si ésta vuelve si puedo hacer que está esta gráfica funcione seguramente voy a traer algunos juguetos más también bien porque con esta gráfica y mi persona actual puedo correr unos jueguitos más también de momento con esta pc no puedo correr muchos juegos bien juegos de villanitos nada más pero bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego chau 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 chau